La convocatoria se extenderá hasta el próximo 14 de septiembre, y con ello se busca que todas las interesadas se inscriban a través de la página web portal.icetex.gov.co barra portal barra siguiendo los pasos, estudiantes, becas, becas, vigentes, Colombia y escoger la convocatoria 3.901.018. Lea además cartera vencida de créditos de la ICTEX en Santander supera los 259.000 de dólares millones. El presidente de la entidad de crédito para la educación superior, Alejandro Venegas, explicó, de la mano de L'Oreal apoyamos a las mujeres de la ciencia y ampliamos las oportunidades para que en áreas como ciencias de la vida, ciencias agrarias, ciencias tecnológicas, químicas, física, ciencias médicas y matemáticas tengan financiación y apoyo por parte del gobierno colombiano. El ICTEX indicó que, para aplicar a la convocatoria, las mujeres deben ser colombianas y vivir en el país actualmente, cursar un doctorado o postdoctorado y llevar mínimo un año, o tener alguno de los dos títulos. Así como estar adelantando una investigación vinculada a una entidad, pública o privada. Para recibir apoyo en el desarrollo del proyecto se debe presentar el plan diligenciado a través del formulario de registro de proyectos de colciencias. 19 mujeres procedentes de todas las regiones de Colombia, han sido galardonadas con la beca, para las mujeres en la ciencia, un reconocimiento que anualmente otorga L'Oreal Colombia con el apoyo de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, Colciencias y la ICTEX.